Bienvenidos una vez más al canal Bueno pues hoy os traigo Este maquillaje de uñas Para Halloween Nada, si os gusta Quedaros a ver el vídeo Es super facilito y lo podéis hacer todo el mundo Pues comenzamos, aquí os enseño lo que vamos a hacer Yo como ya he tenido un set hecho en las uñas No me lo quería quitar Puesto que ya sabéis que Halloween es una noche Y que no me voy a quitar Mi set para Para hacerme esto, que luego al día siguiente Me lo tengo que quitar, entonces Encima del set que yo tenía Me estoy aplicando un esmalte negro En estas dos uñitas que eran blancas Y llevaban brillantitos, no los quise quitar Tampoco, pero bueno, así parecía Como unas uñas de una princesa zombie Con diamantes y todo incluidos Así que nada, vamos a ir maquillando Todas las uñas con esmalte negro Una vez bien secas Lo que vamos a hacer va a ser Medirnos los tips O los podemos haber medido antes Como yo que ya los tenía medidos Y los vamos a cortar Vamos a cortar un poquito el largo Y vamos a hacer unos cortes Como de uñas rotas En las puntas, para una vez Que lo peguemos ya esté cortado Y no haya que hacer mucha fuerza Puesto que no lo vamos a pegar mucho, mucho tampoco Solo vamos a echar una gotita de pegamento En lo que es arriba del todo Para que se pegue Y aguante esa noche Y al día siguiente poder quitarlo sin problema ¡Gracias! 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 Una vez que tenemos todas preparadas, lo que vamos a hacer va a ser echarle una gotita de pegamento y pegarlo en la parte de arriba, pero no pegamos toda la uña, solamente en lo que es la zona de arriba de la cutícula, pero sin tocar la piel, ¿vale? En las uñas negras enteras, en la que son con los diamantitos, lo pego a la altura de los diamantes. Vamos a ir pegando todas poco a poco, hay que presionar un poquito, ya sabéis cómo funciona esto en los zip, o si no tenéis zip podéis comprar en las tiendas de todo a 100 y los chinos y eso, venden uñas que también lo podéis hacer. Lo que hago ahora una vez puesta así que ha secado el pegamento, les doy más forma para darle la forma que a mí me guste, ¿vale? Corto por allí, corto por allá, como vosotros veáis, eso ya es a vuestro gusto. Una vez que ya están pegadas y secas, cortadas y preparadas, lo que vamos a hacer va a ser echarle esmalte negro también por encima. Si queréis echar por debajo de la uña también, pero luego vamos a meter sangre por debajo, así que eso como veáis. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues entonces llega el momento de maquillar un poquito los dedos para que no se vean que están bien, que estén amoratados o algo así, ¿vale? Yo utilicé sombra negra, sombra azul y sombra morada, eso ya al gusto de cada uno. Y manché también un poquito la mano hacia arriba para que no se vean solo los dedos, ¿vale? ¡Gracias! Pues una vez que ya tenemos hecho esto, lo que vamos a utilizar es la pintura roja y vamos a ir manchando por donde queramos. Yo sobre todo manchaba la zona de la cutícula, me subía un poquito para arriba para que no se vea solamente lo que es esa zona, por arriba, por debajo, eso ya al gusto de cada uno, pero más o menos aquí estáis viendo como yo lo hice. ¡Gracias! 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 Esto ya al gusto, yo eché por debajo y entre medias de las dos uñas, porque como hay espacio para que dé más sensación de... aquí no se aprecia, pero se ve como pastoso entre medias de las dos uñas, ¿vale? Lo que me veis haciendo ahí es darle con un poquito acetona por encima de los diamantitos para que no estén manchados de pintura. Y nada, llega el momento de echar la sangre líquida. La vamos a ir echando por la zona de cutículas, por dentro de las uñas, manchando un poquito la mano. Os dejo viéndolo, que es mejor que hablarlo. ¡Gracias! 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 A todo el mundo, a todos los suscriptores nuevos que estáis viniendo. Y nada, si os ha gustado este vídeo espero que os suscribáis a mi canal, que compartáis, que deis a like, que comentéis, lo que queráis. Y nada, nos vemos en el próximo. ¡Chao! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!